VARADOS Y CON SUS MOTORES APAGADOS Desde el aire y tierra, desde cualquier ángulo que se vea, las filas de camiones detenidos parece interminable. Es el panorama que se vive desde inicio de esta semana en las proximidades de la frontera La Achadura en Aguachapán. Miles de camiones permanecen detenidos a lo largo de decenas de kilómetros, tanto en lado salvadoreño como guatemalteco. Todo se debe a un bloqueo que mantienen motoristas en el lado de Guatemala. Transportistas protestan por el alto precio del combustible y canasta básica. Aseguran que mientras no tengan una respuesta por parte de las autoridades del vecino país, no levantarán la medida. Se ha tomado la decisión de permanecer mientras que el gobierno no tome las medidas adecuadas y no haga caso omiso de nuestras peticiones. Es una lucha por la economía general del país, no solamente por un interés personal de transporte empresarial, no. Es a nivel general asumiendo el excesivo costo del combustible, aparte del excesivo costo de la canasta básica. Y a cada kilómetro que recorremos, pues es un gasto que generamos de combustible. Roberto es uno de los motoristas que han quedado varados. Ha tenido que ingeniárselas para pasar sus días y suplir sus necesidades más básicas. Asegura que además de la incomodidad, el cierre en el paso fronterizo diariamente le deja cuantiosas pérdidas económicas. Le vamos cinco días aquí, cinco días en esta cola. Sí, no, sí está. Está duro la situación. Está duro, pero ¿qué le hacemos? Tenía que estar el lunes allá en Guatemala, en la frontera con México. Y hoy estamos viernes, ¿no? Y todavía sigo aquí. Lo mismo que se seca, el producto se seca, se marchita y ya no es vendible, pues. Pero quienes se han visto más afectados por la situación son los transportistas de alimentos, debido a que el producto se puede deteriorar. La verdurita se está quemando todita, ya de aquí para la tarde, porque es perecedero, ¿verdad? Ya no nos va a aguantar. Eso es la necesidad de nosotros de querer pasar luego. ¿Por qué? Porque todo eso no nos aguanta para mañana. Entonces esas cosas nadie se hace cargo de pagarlas, ¿verdad? Entonces eso se arruina, de un día para otro se arruina, ¿verdad? Entonces hay que tomar una conciencia de que los den el pase, de poderla pasar nosotros también para allá. Ante este panorama, que cada día se complica más, las autoridades de ambos países han informado que habilitarán los sistemas informáticos para que sean aceptados los trámites, tanto en la echadura como en la frontera Pedro de Alvarado. El paso de la frontera a la echadura es la principal entrada para los comerciantes que importan y comercializan frutas y verduras. Ante el cierre, las rutas alternas para transitar desde y hacia el vecino país son las fronteras Las Chinamas y Anyatú. Sin embargo, el paso de turistas no está siendo afectado por el bloqueo. Andrés Sandoval para TL2.